En la segunda representación, el parque, una serie de personajes diversos y hasta un tanto raros se van sucediendo en un ambiente mezclado y curioso que pueden arrancar alguna sorpresa. En esta obra hemos tenido que hacer algunos ajustes para estrenar en el día de hoy, ya que uno de nuestros actores, protagonistas, ha tenido que desplazarse a Tenerife por motivos navideños y hemos tenido que sustituir por otro actor para poderla representar. Esta causa es también motivo para dar una pequeña pausa entre la primera obra y la segunda, dando tiempo al cambio del vestuario necesario para dar vida al personaje. Como podrán comprobar, son dos obras con un solo decorado que quieren representar una plaza dentro de un parque, con un banco donde se desarrolla toda la acción de ambas obras, que las podemos encasillar dentro del género del humor. El grupo de teatro aprovecha este momento para anunciar e invitar a todos cuantos quieran participar en nuestros ensayos, que venimos realizando todos los viernes a partir de las 11 horas en la Casa de la Cultura de Punta Llano. Agradecemos a nuestro Ayuntamiento la colaboración que mantiene con nosotros, tanto en medios materiales como humanos, y expresamos la distinción especial de cariño y presencia personal que recibimos desde la Consejería de Cultura. Aprovechamos esta ocasión para felicitar a todos los reunidos en esta tarde y desearles un venturoso Año Nuevo agradeciéndoles la presencia, la atención y el silencio que nos prestan para llegar a todos, animándoles, divertiéndolos y hasta arrancándoles espléndidas calcajadas, si podemos, con el fin de que pasen unos momentos ajenos a las tareas cotidianas, y si lo tienen a bien, solicitan vuestro aplauso si creen que lo merecemos. Con todos ustedes, el Grupo de Teatro San Juan de Punta Llana, interpretando el parque. En el año 2021, presentando el consejo de San Juan de Problemas throws a través de la Consejería de Cultura que es para 一 Sí, sí que podría. Usted no me la dice. Porque usted no me la ha pedido. Pero se acabó de pedirse. No, perdón. Usted me dijo que si podría decirle la hora que no, que sea la que queda. Y está bien, pues diga. ¿Qué cosa? La hora que no. Las once y media. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué por la tarde? ¿Y qué le ha tratado? Pues se me ha perdido el reloj. Por favor, viene el juego. ¿Eh? Que si me da juego. ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Qué se tiene vencer? Sí, tengo uno de las. ¿Puedo ir por favor? No puedo. No puedo. Porque no llevo el reloj. ¿Qué? No puedo irte bien. ¿No me acaba de decir que no quiero? Sí, tengo uno prendido. ¿Puedo irte bien? ¿Eh? Que si le pasa un teatro. ¿A quién? ¿A usted? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí no? ¿A mí tampoco? Pero estoy a punto de darme un ataque de neces. Ya yo la había notado un poco rara. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Parece que hoy tenemos un poco bueno, sin miedo y con sol. ¿Parece que el tiempo va a mejorar? Sí. ¿Qué digo yo? Que ahora que hemos instalado conversación, si le puedo hacer una realidad es diferente. Pues depende, pero ¿qué pregunta? ¿Usted está desparejada? ¿Cómo? ¿Qué su piel marido o no? Yo ando un desparejo. No, no. Yo me llamo Aniceto la botella. La bragueta. La bragueta no, la botella. No, la bragueta hombre, que a mí me gusta bien. Y usted, ¿cómo se llama? Si no hay mucha discusión. Sí. ¡Anda! ¡Como mi discusión! ¡Qué casualidad! Esto parece una premonición. En cuanto la he visto, me dice. Aniceto, esta es para ti. Le voy a pensar que la voz. Diga. A lo mejor le parece un poco precipitado, pero claro. ¿Se tiene la salud de por mí? Pero, señor, ni siquiera nos conocemos. Para eso estamos. Ahora mismo, ¿síste qué? Yo le he vuelto a otro amigo, que ya va siendo hora de que... Que yo ya estoy un poco blanado, iba siendo hora que busqué paredes. Y así, que buscar una buena rosa como usted. Porque después, estas todas pedidas. ¿Estas qué? Estas pedidas, que se las pedió. Y yo me he quedado dormido en esta abuela, ¿está usted? Y cuando me he pedido dar cuenta, me he quedado los pedidos. Así que me he quedado diciendo a la capital, a buscarte una buena rosa. Y para caer. Bueno, cuando la he visto, me ha dado un chisquido el corazón, que aún se está recuperando. Y entiendo. Pero bueno, que no tiene cabeza. Que no tengo cabeza. Me enuda cada vez que tengo sobre los ojos. Que me veo negro para buscar una gorra de mi talla. Imagínese que me he podido ir a un país en Bajo. A buscar una gorra, porque me he encontrado. Le quiero decir que no tiene conocimiento. Porque yo no sé nada de usted. Y usted sabe nada de mí. Pues de mí. Y de usted. Con vernos, ya está todo listo. Pero usted le dejó. A eso lo hago. Las paredes se tienen que ponerse. Y además, y además. Que no le puedo. Eso porque usted no me ha visto ni bien, estaba bien en el pañal. Si usted le viera cuando voy de boda, me coloco secado. Ese pañuelo, esa corbata. Y me peino con bastante gallatina. ¿Parece un pincel? Sí. ¿Qué pasa, tronca? ¿Está no olvidada la misma esta? Vamos, vamos, oye. ¿Qué pasa? ¿La ropa le da un poco pollo? ¡Oh, Dios! Vaya con él. ¿Qué te pasa? ¿Ve está dando a la pechillera al palmo este? Coño. Vaya con él. ¿Qué pasa? ¿Qué te gusta más de este cabello? Coño. Te voy a dar un saponpaso. ¡Ah, tú era mi madre! ¿Qué se me hace la macarra? ¿Aquí no te da con un poco pollo secado, ¿verdad, macho? ¡No! ¿Qué pasa? ¡Nada, hombre! ¡Que no voy a ser el primero que te ha hecho una moto! ¡No, hombre, también tenia amenaza, que te rajo aquí mismo, como me llamo coseto. ¿Has visto troncas o me has dejado de cantar con un pollo? ¿Qué pasa, tronca? ¿No te van a ir rollo? ¡No te van a ir rollo! ¡No te van a ir rollo! A la próxima vez me traigo la roja de mi cuadra. A ver si se pone la corrujita con el chiquito. A ver si se pone la corrujita con el chiquito. A ver si se pone la corrujita con el chiquito. ¿Por qué no se pone la corrujita con el chiquito? A ver si se pone la corrujita con el chiquito. ¿Por qué no se pone la corrujita con el chiquito? ¿Por qué no se pone la corrujita con el chiquito? ¿Por qué no se cayó de ajo de mí? Pues le voy a enviar un soclamoco. ¡Otro raro! A ver si se pone la corrujita con el chiquito. A ver si se pone la corrujita con el chiquito. ¿Por qué no se pone la corrujita con el chiquito? ¿Por qué no se pone la corrujita con el chiquito? Amor... Pues... ¡Ay cómo vos! ¿Y vos? ¿Y vos sí? ¿Hacés unos risos que se estén probados? Sí, chupa, mi hija es una tesseronica, sabor mágico, que me volvió a ser grosada. Y además, como a mí me gusta, como tiene que ser para no ser que se la lleve. Pues sí, ¿qué le voy a decir? El que se la lleva, se lleva un tessuto. O sea, que no tiene novio. Pues no, a que no haya llegado ninguno que se la merezca. Usted me de por aquí, ¿verdad? No, señora, yo soy de paréntesis en la fría. Tengo el humo, y usted no se le pido para las margarinas. Y dígame, señora, ¿cree usted que yo le gustaría estar a vos aquí presentes? Ay, pues no lo sé, me ha caído usted tan simpático. Y tengo unas madres que tener nietos. Por eso no se preocupe, si se pasa conmigo. Yo la voy a encontrar, los cuatro nietos es menos que estar en alguna empresa. Ah, y los guapos que llegan a la pinta. Ah, pero eso es lo mismo, pero quiero pasar a todas. Sí, y animales también tengo. Pues tengo como treinta cuarros, quince gallinas, dos vacos, una tuna, una vaca, quince cabras, y... ¿Y usted cree que ella se quedaría a casar conmigo? ¿O no hubo? Pues eso no lo sé, tendría que presentarse a la de? Ay, señor. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, sí, ay, yo voy a tener que mirar en una... Ay, pero... ¿Cómo se fue? ¿Pieres? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Aquí, por ejemplo, hay dos urinarias y todos los que quieran un carratólico, ¿cuántos? Pues mire, usted eso lo dice y después usted informa, porque si me pregunto a ellos, mira, ¿me puede decir que no? Bueno, hay dos urinarias. Yo quiero un carratólico, estoy diciendo. Pero, niño, mire, vaya al fondo, te estás dando a cada vida pa' verte. ¡No, yo no estoy colegiendo con cualquier cosa! ¿Qué te parece, monstruo? Los primarios, los hijos. Es su, es tan, es tan, es tan, como para todos. Cuando sabes que a veces se te retiran un pozo y me voy a caer sin miedo. Y hay que tener cuidado, madre, con esos hombres del campo, rudos, criando animales, dándoles caminos, ordenando, haciendo ricos, abandonando el hogar, llegando tarde y de noche a casa, madre. Y a mí me da mucho miedo, madre. Miedo, miedo, que sí. Miedo ten tú. A estos que no tienen un río. ¿Qué tienen miedo? Pues te compras un perro. ¿Qué son suficientes? ¿Pero te vacunes? Pues, porque una noche te da más miedo. ¿Cómo? ¿De cuántas llevas? Leóncia, quesos paletos, tienen mucho dinero, que te lo digo yo, Leóncia. ¿Qué te lo digo yo? Dicen ronca madre. Bueno, con tres costillas. ¿Te pones unos algodones en los oídos? ¿Te pones unos algodones en los oídos? ¿Te pones unos algodones en los oídos? Y ya está. ¿Qué tiene tierras, Leóncia? ¿Qué tiene tierras de animales? No sé, no sé, madre, no sé. Pero, ¿qué? Tú a callarme. Que ellos te van a dejar pasar conmigo. Pero sí, que no me cuesta el guapo. ¿Qué tiene los oídos? ¿Qué tiene los oídos? Claro. Anda, haz. Que tú eres mi universo. No te vas a vivir. Pues con toda seguridad, me duelen los pies. Vaya, lo que a ti te hace molesto a esto. Con lo que a ti te apuntan bien. ¿Qué es eso? Ya, para mí me cuesta el guapo. Que hay un agarre de un guapo por aquí? ¿Por ahí está? ¡Tú! Ahora lo que lo está. A mí. ¿Qué es que le ha hecho? ¡Tranlo a la rabia de Dios mío! ¡Que no lo juega por todo! ¡De verdad! Me ha dicho, en cuanto he visto, ¡que ha quedado a través de ese guapo, ¡de verdad! ¿Verdad hija? y que está deseando que sea el padre de mis hijos de verdad y que está deseando que sea el padre de mis hijos Dios, ¿a qué me pasa el pata pierna? no descansa, ¿eh? ¿o quién estás mirando ahora? ¿con la curva o con la mierda? ¿Usted me llama usted gorda y mierda? Mira, te meto un cofetón que te dejo la cara como un pan Ay, ¿cuál es el hielo que me pega en el gestor? ¿Vas a negar a la cara para darme la mierda? A la cara no te va a pasar Y la vieja que los pinchos que los pinchos ¡Tupilla! ¡Pero no ramos! ¡Aplausos! No me mando un coño que se tiene más holderos Con el higo precio me llevo A una rosa y a un cortaclar ¿Puede por mí? Ahora mismo. Yo ya me la llevo acá. Ah, y por sí, ¿eh? ¿Cómo se llama tu madre? No, pero me puede llamar aquí. ¿Me llamamos acá? Yo me llamo leo. ¡Ay, mi madre! ¡Como la luna! ¡Qué casualidad! Bueno, entonces, acá está mi obra. Yo soy la patina. Ah, pero hace falta el padrino. ¿Qué? ¿Tú ponés la capa? ¿A mí? Sí, a ustedes, ¿qué hay que irán por aquí? ¿A qué? ¿Qué pasa? ¿Usted quiere ser padrino de la joven? Yo no sé ser padrino de la joven. ¿Por qué no has estudiado para ser padrino? Vengan, vengan por aquí. Que vamos por el camino de los cusquitos y sus billetes. ¿Vengan? ¿En pie? ¿Tal vez en el novio? ¿Andando? ¿A casados? ¡Viva el novio! ¡Lista, comandante! 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 ¡Gracias! Bueno, señoras espectadores, sigue nuestro espectáculo, nuestro festival de Navidad, pero ahora con la mano de las chicas de Gimnasia Rítmica, gracias por estar ahí, nos vemos ahora.